Más corazón en las manos, más corazón, corazón. Queridos hermanos religiosos Camilos de la provincia española, de Argentina y de España, os saludo con mucha ternura. Celebramos la fiesta de la Inmaculada, este 8 de diciembre, aniversario de la fundación de la Orden, el día en que Camilo de Lelis y otros 25 profesaron delante de la imagen de la Inmaculada Concepción en 1591. Quiero aprovechar para transmitiros con esta ocasión mucho cariño, la ternura que estamos intentando celebrar este año. También explorar brevemente lo que puede significar invocar a María y celebrar a María Inmaculada en nuestra orden. Para nosotros es un modo de renovar nuestra consagración, pero también es un modo de intentar comprometernos por cultivar una espiritualidad también femenina, entrañable, cuidadora al estilo de María. Es para nosotros, a mi juicio, un modo de mirar a Camilo y a sus referentes. En primer lugar a Jesús de Nazaret, pero también a la Madre Inmaculada, que nos evoca búsqueda de transparencia, de pureza, de coherencia en nuestra vida, en nuestra consagración y en nuestro ministerio. Quiero hacer algo que para mí también hoy es entrañable, que es recitar con vosotros la oración del Padre Novati, oración a María por la orden. No todos los religiosos actuales de la provincia española la conocéis. Algunos la recitáis, como en Sevilla, cada día y es un gusto. Dice así. Oh Virgen María, te alabamos y honramos como a nuestra guía y patrona. No pudiendo tener nada sin ti, nos gloriamos de poseer todas las cosas por ti. Por eso te consagramos nuestro corazón para amarte, nuestra boca para alabarte, nuestras manos para servirte. Todo lo que somos te pertenece enteramente. Como el árbol toma su fuerza de la tierra, en la que están fijas sus raíces, de la misma manera nuestra orden, oh María, puso su fuerza en ti. En ti estableció su fundamento, a ti debe su origen. Y puesto que es totalmente tuya, protégela, diríjela y multiplícala. Amén. Feliz celebración del Día de la Inmaculada, hermanos. Un abrazo con mucha ternura. Corazón, corazón.